Claro que sí, desde aquí hacemos la invitación para todo el que se quiera acercar, ¿no? Tenéis proyectitos, estáis ahí todavía empezando, me imagino tomar contacto y todas esas cosas, ¿no? Esperemos que nazca así este año, ¿no? Sí. Con muchísima fuerza. Esperemos, esperemos. El porvenir de la Semana Santa. Los jóvenes, siempre te lo he dicho. Tienen que vivir el presente, que su presente y el futuro ya llegará. Disfrutar del presente, porque el futuro está por llegar. Aprender de lo que está. ¿Verdad que sí? Aprender de lo que. Y disfrutar de lo que hay, que el futuro se escribirá. Pero es el porvenir. Sí, sí. Yo creo que es importante. Además, una sabía nueva, ¿no? Sí. Para el bar. No, se necesita, se necesita. Que sí, ¿verdad? Un aire nuevo, un aire fresco. El que llega, llega con muchas ilusiones, con muchas... Y te lo presenta. O sea, es como un tsunami, ¿no? Que te empuja, te empuja y te lleva y te lleva. Y aunque tú quieras parar, nada. Te deja llevar y te hace vivir nuevos retos. Y yo creo que está ahí, como tú dices, el futuro. ¿Qué pensáis vosotras de los... Bueno, en este caso del pregón juvenil primera vez por este año? Yo creo que... Una buena... Está muy bien. Si de verdad queremos potenciar a los jóvenes, tenemos que darle un sitio en la Semana Santa. Y un sitio serio, no solo llevando determinados enseres en la procesión, o que te vengan a ayudar a hacer cuatro cosas, sino un sitio... Que opinen. Que claro. De opinión dentro de las juntas, también que tengan voz. Y que se den a conocer, y que mejor forma de darte a conocer, que dando un pregón de Semana Santa, contando tus vivencias, y empujando a los demás a que hagan lo mismo. Que vámonos, para abrir la puerta a Pilar, la abrió bien... Bien alta. Bien alta, ¿eh? La abrió de par en par, Pilar la puerta. Vamos a ver a la idea que viene. ¿Qué opináis vosotras, chicas? De que se haya instaurado el pregón juvenil. Yo creo que así a nosotros niños, porque como... Pues yo creo que así, como dice Mercedes, se nos da una parte, un sitio en la Semana Santa. Se nos da un... También que podamos opinar. Está bien, ¿verdad? Yo pienso que está... Está muy bien. ¿Y tú, Nazaret? Yo opino que es una iniciativa estupenda. Porque aunque así los más jóvenes hayamos vivido menos años de Semana Santa que el pregón oficial, yo creo que está bien contarlos y que todo el mundo lo sepa, porque como he dicho antes, todo el mundo lo vive todo de una forma distinta. Y quizás nosotros lo vivimos de una manera que nos gusta expresarla también. Y para vosotras, porque Mercedes lleva su tiempo ya dentro de la hermandad, pero para vosotras, por ejemplo, ¿qué significado tiene ser? ¿Qué significado tiene ser un joven cofrade dentro de una... Yo no sé, no lo diferenciaría tanto de los cofrades mayores. Lo que pasa que, bueno, nosotros disponemos de más tiempo, porque al ser estudiantes quizás nosotros tenemos las vacaciones de Semana Santa, podemos estar ayudando más en la iglesia, que para mí es de los mejores momentos. Tenemos las tardes más libres y podemos estar encargándonos de limpiezas de enseres y demás. Pero, por regla general, yo creo que más o menos no hay mucha diferencia entre los más mayores y nosotros. Quizás lo que he dicho antes, la experiencia. ¿Y para ti, Ana? Yo pienso, en verdad pienso, igual que Nazare, que cada uno vive de su manera, pero prácticamente se puede vivir tanto el punto como Mercedes como, por ejemplo, yo. Pero, claro, también, por ejemplo, cuando vamos a limpiar los enseres, no lo pasamos súper bien, porque empezamos, aparte de limpiar enseres, empezamos con el cachondeo, empezamos con la risa. Después también, como dice Nazare, tenemos más tardes libres. Hay que estudiar ahí eso, pero se tiene tardes libres. Importantísimo, ¿eh? Sí, sí. Estudiar es importantísimo. Se tiene más tardes libres después de la ilusión que, por lo menos, a mí me hace cuando veo, trasladamos el trono. Qué bonito, porque estás diciendo cosas que identifican cofrades, ¿no? Vivir de los cultos. Cuando vamos también, cuando empezamos a colocar flores. A mí me gusta mucho la tarde que pasamos así en la iglesia todos juntos. Porque es cuando más nos reunimos, en realidad, lo que es la hermandad entera. Nos reunimos más. ¿Pensáis que podríamos decir que es una forma de vida? Una forma de... Es que es una forma de vivir. Sí, si tú no diferencias, por ejemplo, la parte de cultura de la parte de la fe. Es una forma de vivirlo. ¿A que sí? Si va solo como cultura, es como el que lee un libro, ¿no? Lo tienes ahí, lo tienes que hacer, lo tienes que mantener. No se puede separar la fe. Pero si tú tienes tu fe y tienes lo que ella ha dicho, te da gusto ir al local y cuando las escuchas allí, ¡ah! Y bueno, y se están dando un lote de trabajar. Es tremendo. He escuchado mucho lo que dice Ana porque, verdad, Ana refleja los cultos, refleja el traslado, esos momentos, los cultos. Los cultos yo creo que hacen unión, hacen unión en la hermandad y hacen unión con tu imagen, con lo que se presenta, porque cada culto se hace en el momento en el que debe hacerse. De hecho, una forma de vida, pero sin olvidar nunca la base fundamental que es la fe. Es que si olvidas la fe no es una forma de vida. Es una revista que está ahí y pasa. Eso es lo que hay que poner de manifiesto y claro. Bueno, hubo exaltación, hubo presentación de la noche del silencio con un cartel precioso, mira, se lo voy a mostrar. Muy simbólico. Muy bonito. Las manos de la Virgen. Detalle de Nuestra Señora de la Soledad con un fondo precioso que yo creo que es el propio de la iglesia, ¿no? Sí, la iglesia. ¿Verdad? Con el amarillo ese de la luz a esa hora. La sombra de las flores. Ajá, precioso, ¿verdad? La sombra del rosario, el pañuelo. Hay que decir que es de Cristóbal Rueda, ¿eh? Sí, sí. Este cartel madrugada de silencio que se llama y fíjense qué cartel más bonito. Y dio paso a la exaltación de la soledad por parte de un almeriense. De un almeriense que desde que nació es soledad, ¿no? Porque él es hermano de la soledad de Almería desde el nacimiento. Aparte de que él es el vestidor de la patrona de Roquetas. Pero sí podía reflejar. El pobre nos decía, hay que ver el embolado porque yo lo que hago es pintar y yo sé pintar y explicar pintando y no hablando. Pero la verdad es que dio un prego muy bonito, muy sentido. Se llama... Juan Miguel Ojeda Rueda, que de hecho nos regaló un cuadro de la soledad que es preciosa. Sí, pintada por él. Qué bonito. Pues ya está, digamos, la madrugada preparada, lista. Que este año, bueno, ¿cómo lo vamos a tener? Muy bien. ¿El mismo horario, no? De 12 de la noche, que claro, la madrugada es la madrugada. Entonces tenemos que salir a partir de... Naciendo el Viernes Santo. Exacto. Podemos decir que inauguramos el Viernes Santo. Se hará silencio. Y en el primer nacimiento, en la primera campanada del Viernes Santo, saldrá la Virgen, si Dios quiere. Y supongo que hasta las tres y media de la mañana aproximadamente. Con su riguroso palio de luto. De luto, claro. Sí. Una madre que va buscando a un hijo que se le ha muerto. Con su palio. Sí, con su palio. Salva este año, con su palio. Sí, yo quiero ese palio. Con su palio. Que vaya con palio. Solene, solene. Y ojalá nos haga una noche para que se encienda. ¿Verdad? Porque lo encendemos siempre, pero cuando corre la brisa la apaga. Que se encienda y que se mantenga encendido. ¿Tú qué dices? Bueno, que salga. Aunque sea con aire. Yo lo doy ya por salir. Aunque sea con aire. Ya lo doy ya por salir, pero me gusta que sea una noche de eso. A mí me gusta que las velas se gasten. De palios encendidos. Y sobre todo si lo van a poner los sanroqueños. Que a eso iba. A eso sí, las velas. Que alumbra esa pena los cirios que ponen los sanroqueños. Que este año ya está tan bien, ¿no? Sí, sí. Desde hace muchos meses nosotros sacamos a la venta. Suena un poco mal. Es como un sorteo. Y la gente pues va abonando la vela que quiere que se encienda. Y claro, cada persona que ha contribuido con ese granito de arena está encendiendo una luz a la imagen. Y luego ya sabes que la vela, si la quiere en su casa, la vela se le da porque la vela lleva el nombre de esa persona. Muy bonito ese gesto. Muy bonito la verdad. Que haya... La verdad es que sí. Alumbrando esa estación de penitencia por los sanroqueños, ¿no? ¿Y qué tienen que hacer? Pues ponerse en contacto con nosotros. ¿Bien en la iglesia? Bien en la iglesia, bien porque nos conozcan algunos, bien por vía telefónica. Ya nos ponemos en contacto con ellos y de las que van quedando... ¿Cuántas quedan? Quedan algunas todavía. Quedan algunas, ¿no? Pueden hacerlo la gente todavía. Quedan algunas. Y de las que quedan eligen, porque tú sabes que siempre se venden mucho las que están muy cercanas. Las más cercanas ya están. Son las más caras, pero la gente quiere... Las más cercanas ya están, creo. Ya están, yo creo que... Sí, sí, las más cercanas están y... Pero que quedan, ¿eh? Que quedan todavía. Sí, sí, quedan algunas todavía. Pues muy bien, vámonos a unos consejos y enseguida volvemos. Antes te voy a decir una cosa, Juan Casas, que no te preocupes que te voy a contestar a esa pregunta que quieres que te haga. Lo que pasa es que es el momento de Nuestra Señora de la Soledad y del Santo Entierro, pero no te preocupes que yo te voy a contestar a esa pregunta que nos hace a través de Facebook. No te preocupes. Nos vamos a unos consejos y volvemos enseguida.